Es de gran preocupación lo que está ocurriendo en esta región del Cibao, especialmente en esta ciudad de Santiago, con los asesinatos y con los casos de sicariatos. Esta semana, en Villa González, específicamente en Las Lavas, fue encontrado el cuerpo de una persona descuartizado hasta el momento sin identificar. Le faltaba la cabeza, le faltaban los brazos y le faltaban las extremidades. Sin embargo, todavía, este hombre, repetimos, no ha sido identificado cuando nos llega la otra información, que ayer al caer la tarde, fue encontrada en los solares 10 y en fuego una osamenta que se supone que es de una señora que tiene un mes y pico desaparecida. Lo peor es cómo fue encontrada esta osamenta, enterrada, quemada, asesinada, o sea, con signos de violencia. Se supone y se maneja la hipótesis hasta el momento que puede ser de la señora desaparecida. Primero vamos a ver el momento en que es encontrada esta osamenta en los solares de Cienfuegos. Cienfuegos 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 ¿Son niños? ¿Personas? ¿Haitianos o dominicanos? Ponte a la doctora porque no sabríamos decirlo. Ya estaba allá arriba la doctora. ¿Cuántas personas? ¿Dos o una? Por favor. ¿Una osamenta? Unos 100 metros. ¿Qué es eso? Estamos en las investigaciones para poder identificar. ¿Nacionalidad? No sé si usted conoce todavía. ¿Cómo que tiempo tiene los estamentos? ¿Qué encontraron? Está pendiente de la doctora. ¿De la parte del cuerpo que encontraron los estamentos? ¿El hueso completo o árbol? Parte. Parte de los huesos. Ok, gracias magistrado. Y los familiares de esta señora desaparecida Hoy fueron al Inasif, que funciona en el cementerio del Ingenio de esta ciudad de Santiago, a ver si le presentaba la osamenta, a ver si pueden reconocer si es su familiar o no. Vamos a ver. ¿El nombre de ella cuál es? Anacaona Corcino. ¿Anacaona? Corcino Peres. ¿En qué edad más o menos? 47 años. ¿Qué ustedes hacen aquí en el Inasif? Identificando el cadáver que encontraron ayer. ¿Qué encontraron en Cienfuegos? En Cienfuegos. La osamenta. ¿Ayer tiene alguna característica que ustedes puedan conocerla? Su dentadura, que era una prótesis. Ok. ¿Ella no tiene enemigos esa señora? Vecinos. Vecinos. ¿Con quién? No, no. No estábamos muy. ¿Con quién ella vivía en esa casa? Sola. Con su esposo. ¿Con su esposo vivía? Ok. Gracias.